Bueno familia, un video, creo que el video más corto que he grabado en mi canal Incluso probablemente ya hace apenas media hora montó un video Se ve la fase beta, así que hago este video súper rápido Por favor, acabo de subir video hace nada Por lo tanto, lo más seguro es que YouTube no notifique de este video a prácticamente nadie Abajo en la descripción y en el primer comentario les voy a dejar el link de la beta Corran, son 30.000 o 40.000 puestos Así que vamos a poder entrar al momento de montar este video Luego muy corto para evitarlo súper rápido Vamos a estar en Twitch, así que vayan bajando la beta Si no les interesa bajarla, abajo también les dejo en la segunda línea el link de mi Twitch Vamos a estar en directo, vamos a ver todo lo nuevo ahorita en Twitch Voy a estar reglando monedas CP también Vamos a ver que podemos encontrarnos nuevo, distinto Y luego les prometo que en la tarde vamos entonces a hacer un directazo por aquí por YouTube Así que ya saben, aquí tienen la beta, compártanlo por todos lados Nos vemos en Twitch Muy bien como les gustó, estoy cumpliendo mi promesa No olviden, ponlo en el botón de like y suscriban al canal si no lo han hecho Estamos cerca de 10.000 suscriptores y más contentos no pueden estar